Bienvenidos a esta nueva sección que inauguramos hoy y vamos a llamar Entrevistas Fanda Una sección donde conoceremos más sobre esas voces que dan vida a nuestros personajes favoritos Hoy nos visita una voz con más de 100.000 suscriptores Al que no hay que tocarle mucho lo que viene siendo el escroto Porque si pega un grito, nos parten dos ¡Esto no te lo perdono! ¡Peleemos! ¡Me dan igual tus excusas! ¡No! ¡No! ¿Quieres matarme? Sí, así es ¡Idiota! ¿Pero quieres escucharme? ¡Será idiota! ¡Va en serio! ¡Ya es suficiente cabeza hueca! Es amante del mundo anime y me consta que también hace cosplay Estoy hablando de Sendo Senpai ¡Bienvenido, Sendo! Muy buenas, encantado de estar aquí contigo, tío Mario Te consta bien, me consta bien Me gusta, tengo que decir, me gusta gritar Es algo que me gusta Y el cosplay es algo que en el canal se puede ver alguna cosilla con cosplay Pero más a modo cómico, digamos Que como tal bien, ¿sabes? Porque el mundo del cosplay es una locura Yo que te sigo en Twitter sí que veo alguna que otra foto cuando acudes a algún certamen de estos Y digo, pues a este le va Bueno, va, vamos a lo que vamos Tengo una duda existencial Y es que, ¿qué se siente al ser el primer invitado con el que vamos a dar comienzo a esta sección? Que no ha sido solo una cuestión de una decisión mía traerte aquí Porque yo propuse tu nombre entre otros compañeros del mundo Fandab Y al parecer Twitter se ha manifestado de manera arrolladora Porque has salido como el elegido Con ni más ni menos que el 79% de casi 600 votos ¿Cómo se afronta eso? Es que eres trending, tío Bueno, a ver Supongo que también influye mucho que la propia El propio margen de seguidores, ¿no? Los otros compañeros que salían Por ejemplo, tienen muy buen nivel de doblaje también Me encanta cómo hacen sus trabajos Lo que pasa es que el propio YouTube La propia influencia en lo que es las redes La tengo bastante grande Entonces, en ese sentido Estoy muy contento de que la gente Pues oye, que se haya dicho Eh, que sea Sendo, por favor Quiero escuchar a ver qué dice sobre estos temas Y eso pues a mí me pone muy feliz Y me siento muy orgulloso de ser el primero, la verdad Viene un poco de ahí Pero para mí es un honor también muy grande Que tú mismo A los que al final quieres hacer una entrevista Puedes llegar a considerar que en un futuro Podamos llegar a ser actores de doblaje en activo Y eso para mí, de verdad, que me llena muchísimo, tío Claro, es que detrás del sueño El que la sigue, la consigue Vamos a zambullirnos directamente En el tema que nos incumbe Así que cuéntanos De dónde te nace esta vena doblajística Y cuánto tiempo llevas ya en el mundo fandom Pues mira, tío A mí me empezó esto, digamos, que hace dos años Hace dos años Me entró la vena Pero me entró de una manera un poco rara, digamos Que yo estaba, sin más En casa de un colega Y empecé a imitar Sí, empecé a imitar Por colegueo Las voces de One Piece En castellano Y me dijo un colega Eh, tío Cómo me mola Cómo lo haces Y cómo puedes Imitar a varios personajes a la vez Y yo dije Hostia, tío Eso de ser la voz De un personaje anime En España Y que la gente lo asocie contigo Es una manera muy cercana De estar en el anime Y todo en mí nació un poco por el anime Incluso en el doblaje Porque era Yo quiero ser la voz De un personaje de anime Que la gente cuando vea ese personaje Diga Hostia, tío En verdad es Sendo El que le está dando esa voz Y de ahí nació Empecé a hacer cosas Empecé a hacer doblajes A la gente Pues mira Yo era el primer doblaje que hacía Y a la gente le gustó Sé que mucha gente me lo decía Porque soy Sendo Y no porque estaba bien hecho Pero me motivó a seguir haciendo A seguir haciendo A seguir haciendo Y de ahí me nació Hasta el día de hoy Que ya no es solo anime Quiero doblar Todo lo que pueda doblar Quiero doblar hasta el metal Como vender Supongo que El cómodo Que digo que quieres doblar Hasta el metal Como vender, ¿no? Hasta el metal, tío Todo lo que se pueda doblar Lo doblo Supongo yo que en todo este tiempo Dotando de voces A tantos personajes Habrá alguno en concreto Al que le tengas Un especial aprecio, ¿no? De todos ¿Con cuál te quedas? Pues a ver La gente está esperando A que diga este personaje Porque Es que es Yo tengo que decir Que es un amor-odio Ya por este personaje Y es Bakugou, ¿vale? Yo a este personaje Lo he hecho Lo he hecho bastante Ha gustado Sin duda Es el que más gusta O sea Es una diferencia abismal De subir un doblaje De otro personaje A subir un doblaje De ese personaje O sea Pega mucho Pero La contra que tiene Ese propio personaje Es que ahora mismo Subo cualquier otro personaje Y hay un gran número Que es como Por favor ¿Puedes doblar a Bakugou? Y es como Por favor Quiero abrirme un poco También a otros personajes Pero bueno Digamos que Bakugou Es con el que Pegué mucho En su día en Twitter O sea Muchísimo Y con ese Le tengo mucho cariño Porque como que Me introdujo A mucha gente En el sentido del fandom Pero también Tengo mucho cariño A Luffy Y a Goku Pues fíjate que yo pensaba Que la respuesta Iba a ser Luffy Me ha sorprendido Sí, sí, sí Desde luego Que yo pensaba Que iba a ser Luffy Porque cuando subes Un doblaje Yo siempre he visto Que a Luffy Cuando lo doblas Yo noto Como que lo haces Como que lo sientes Más ese personaje Y digo Pues es posible Que este En concreto Le guste más Que el resto Por eso me ha sorprendido Pero es bueno saber Me encanta Y yo tengo que decir Que siempre que interpreto Tengo que decirlo así Cuando interpreta personajes Altivos Tipo Luffy Tipo Protasonen Siempre me siento Mucho más cómodo Otra pregunta Que tenía aquí en mente Es que como amante De esta profesión Es inevitable Que nos digan O incluso Nosotros mismos En algún momento Reconozcamos Que nuestra voz Se parece A algún actor profesional Ya en activo ¿A ti Te han dicho Alguna vez Que tu voz Se parece A fulanito O bueno Fulanita Depende de los agudos Que toque hacer Bueno ¿Quiénes serían? Porque solo puedes elegir Uno Porque todos tenemos Un montón de favoritos Pero uno de cada sexo ¿A quién te quedas? Uno de cada sexo De chicas a Nuria Trifol Y de chicos Es que De chicos tengo ahí La duda fuerte Dios mío Es que de chicos Yo soy Creo que me quedaría Con David Robles Me encanta David Robles Te quedas con uno De Madrid Y otro de Barcelona Bueno Es Eh Distinción Siempre A tope Pero es que No sé que tiene Ese hombre Que me encanta Una fluidez verbal Increíble No sé Con los personajes Les queda maravilloso Y a mí me enamoran Desde luego Que son grandísimos Profesionales Que yo creo Que todos los que Nos están escuchando O en su inmensa mayoría Reconocerán Y si no reconocen Es muy probable Que si les dices Piratas del Caribe Nuria Trifol Hacía a la chica esta Que nunca me acuerdo De su nombre Y David Robles David Robles ¿Qué no ha hecho David Robles? David Robles ¿Qué no ha hecho David Robles? Tú te pones a mirar Cualquier serie Que hayas visto De pequeño Y Cusco El emperador En el cole Vale Cusco Es David Robles David Robles Señores Es Bast En Far Cry 3 Para mí El mejor Far Cry Que hay Y El señor malo Es David Robles También es En Dos hombres y medio Hace Aston Kutcher Que se lo van turnando Con Raúl Llorens En Barcelona Cuando toca el trabajo En Barcelona Lo hace Raúl Llorens Y en Madrid Lo hace David Robles Bueno Después de este Dato friki Toca Profesional Y de verdad Una maravilla Toca preguntarte Una cosa Que creo Que va a ser Aquí top Que es lo que quiero Yo preguntar A todo el que traiga Que es ¿Cómo definirías Tu propia voz? ¿Cómo definiría Mi propia voz? Uf Pues Yo creo Que la definiría Energética Y potente Tío Energética Y potente Energética Y potente Lo define Sí Vale Pues Es una buena forma De definir Tu voz Por último Yo en cuanto A aspectos técnicos Interpretativos Se refiere Hay algo que Bueno Que se te resiste Un poquito más Que el resto No sé Reír Llorar Gritar Ya has dejado Claro que no se te resiste Como tal Creo que Llorar Creo que las emociones Simples Digamos simples Entre comillas Como llorar Reír Gritar Creo que está bien Lo que a mí A día de hoy Se me sigue Atascando más Es el personaje Plano y tranquilo El personaje Que no puedes Variar mucho La voz No puedes jugar Mucho Sino que tienes Que mantener Una amplia Una amplitud De curvaturas De esto Pero muy abajo Muy abajo Todo el rato Con un personaje Muy serio Los personajes Tan serios Tengo que darle Muchas vueltas Siempre Son muchas vueltas Decir ¿Cómo lo hago? No me gusta Le doy otra vuelta Parece mentira Pero realmente Los personajes Planos Los personajes Que son Muy apagados Son realmente Difíciles Porque si tú Te empiezas A adornizar Iba a decir Pero si tú Te empiezas A pegar demasiado Al sonido original Eso en nuestro país Termina cansando A la hora de escuchar Una persona Que no varía Que habla todo El rato Igual Termina cansando Pero si estás Todo el rato Así hablando De una manera Total Tiene una dificultad Y es que Tampoco puedes Variar tonos Muy arriba Porque te sales Del personaje Y no harías Que se lo creyese La audiencia Es que te inventas Otro totalmente Yo también considero Que son personajes Muy difíciles De ejecutar Desde luego Esa era la última Pero es que Me ha surgido una duda Antes de terminar Y es En tanto anime Dime que has doblado Tantos gritos Que has pegado Te habrá roto La voz En algún momento Esto está guay Porque al principio Sobre todo Yo he llegado a hablar A Eren Cualquiera que vea Que oiga a Eren Va a decir Mister Gritos No hace otra cosa En Shingeki No Kyojin Que pegar Chillidos El tío Vale Pues hubo un grito Que en su día Que gritaba Malditos Traidores Un pedazo Grito De la parra Y ese día O sea Hoy en día Veo ese grito Y digo Dios mío Si está con mucha fuerza Pero cero control Con tu arganta O sea Ahí no hay ni diafragma Ni hay nada Y a día de hoy Por suerte Ya estoy aprendiendo A manejar el diafragma De manera que ya La voz Pudo gritar Pudo quedarme a gusto En el sentido De que yo digo Vale Expresa la fuerza Que tiene que expresar El anime Y no me rompo En su día Puede que sí Que me quedara Alguna vez me he quedado Un poquito en plan Cascaete Pero ya desde ahí Dije no Tengo que aprender A utilizar el diafragma Tengo que aprender A hacerlo bien Y esto es Un mensaje Que ahora yo te quiero Hacer una pregunta A ti tío Bueno El entrevistador Entrevistado Si Te quiero hacer una pregunta En ese sentido Cuando tu ves los gritos En el anime Que opinas tu De los gritos Que se hacen profesionalmente En el anime Yo cuando veo anime Y oigo esos pedazos De gritos Siempre me pongo En el lugar Del actor Que está haciendo Ese personaje Y siempre digo Tu llegas aquí Ocho de la mañana Y te dicen A gritar Como un condenado En esta escena Si 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 Yo si me pones Esa escena de primeras Yo luego no podría Doblar Me costaría Porque yo si que tiro Mucho de garganta El único anime Que he visto Aparte de Dragon Ball Y tal Es el cuaderno De la muerte Este Death Note Pues ahí Hay un par de gritos Que los busque Casualmente Y encontre Una comparativa De idiomas Y me quedé flipado Porque el grito En japonés Era muy muy Idéntico Al grito En español Y me gustó Muchísimo Eso me gustó Es que Death Note Justamente es un doblaje De anime Excepcional O sea Está aparte Junto con otro grupo De tres Yo que suelo decir Están tanto Monster Como Death Note Como quizás Algún otro anime Shaman King Me gusta mucho Pero ya en el hecho De gritos Por ejemplo Dragon Ball Es el anime En el que tú dices Es un grito Por excelencia Pero en España Hemos querido adoptar Me parece que la forma De un Yaaaa Y vas subiendo A medida Pero yo esto Es que casi no tengo Ni que forzar Las cuerdas Ni el diafragma Sale solo Entonces Para mí pierde Mucha fuerza Yo creo que deberíamos Debería En un futuro De El anime Enfocarse De otra manería Eso es una cosa Que yo dejo aquí En plan No digo gritar Como los japoneses Porque no tenemos La misma Ni fonética Ni No podemos gritar Como en Japón No podemos hacer Un No porque no existe Eso en español Pero sí que podemos Darle más fuerza A los gritos Eso es una cosa Que yo creo que Ya que has enfatizado En que yo grito Y me gusta Pues es cierto Ojalá Esa facetilla De los animes Que la tienen Sin duda Se pueda aplicar Se pueda aplicar Y lleguemos a ver Que le gusta Tanto a la gente Vamos a hacerlo Un poquito así Ameno para la gente Entonces voy a hacer Un poquito de Oye Deku Si estás viendo Esta entrevista Que sepas Que en cuanto acabe Voy a ir a por ti Porque me tienes Hasta los cojones Más cariño De mierda Adiós Maravilloso Desde luego Que eres un grande Y bueno Tenéis que visitar Su canal Si es que aún No lo habéis hecho Y tengo que lanzar Un último mensaje Antes de marcharnos Recordaros Que si queréis Que entreviste Algún fandaver O tenéis alguna pregunta Que os gustaría hacerle Podéis hacérmelo saber En la caja de comentarios Que ya sabéis Que yo leo Y respondo Absolutamente Todos Y cada uno de ellos Sin más que decir Adiós Adiós